Ay, don José, no te juro, no te guardaré Con esto José, no lo mejor, no me lo amas Ay, no, saco, saco, papá En la casa de don José En la casa de don José En la casa de don José Mira, mira, papá En la casa de don José En la casa de los huevos en la tienda En la casa de don José Mira, mira, papá En la casa de don José En la casa de don José Y esta